Juntas de vecinos y choferes nueva vez protestan en el sector Los Pérez de Gurabo por arreglo de calles y otros servicios Ya estamos cansados, vamos a tirar líquidos, ya hay fuego de aquí para allá Ya nosotros no queremos caricia, nada No me aguantamos más, si a durar un mes, un año quemando la calle, la vamos a durar Porque estamos desesperados, si llueve, mucho lodo Hoyos, como tú podrás ver Momentos de tensión se vivieron ayer en horas de la mañana Cuando un camión cargado de arena ropó dos vehículos del Concho de la ruta M y K En la avenida Estrella Sadalá Los pasajeros y el chofer salieron ilesos de milagro Un accidente ocurrido en la avenida de La Barranquita dejó como resultado dos jóvenes muertos Al ser arrollados por una yepeta cuyo conductor trató de evadir un hoyo en el pavimento Las víctimas fueron identificadas como Randy Cruz, de 18 años, y Luis José Germoso, de 15 Pedió el equilibrio, ahí se lo llevó a los dos Se llevó un pote de luz, se llevó a una banca El chofer dice que está, no dice que es grave, no sé, no he sabido nada, pero dice que está grave Un tiroteo que se registró cerca de las dos de la madrugada en el sector Los Reyes de Santiago Dejó como resultado dos jóvenes muertos Se trata de Randy Aracena Martínez, de 22 años, y Mario de Jesús Almanzar, de 42 La balacera duró al menos media hora Era después de una novia que ellos iban para allá Y ahí lo siguieron carrito blanco y le traen a tiro Habitantes del sector El Ciroelito nueva vez expresaron su rechazo A la construcción de una planta de gas en su barriada Pese a la sentencia que hay de un juez ya Entendiendo que es un asunto peligroso dentro de una comunidad muy vulnerable como esta Se está hablando prácticamente del centro de la ciudad Pero se está hablando que al lado donde esa gente pretende instalarse Ahí opera una fábrica de embutidos que tiene una cadera Que si Dios no quiera, hacen contacto ese tanque de gas Bueno, es una bomba atómica La ciudad de Santiago no tiene donde cargar los muertos Ya que la ambulancia del Inasí salió de circulación Tras impactar con una jipeta en la avenida de las Carreras con Francia La ambulancia que desde hace más de un año se encontraba de emergencia Fue llevada remorcada por una grúa de la Autoridad Metropolitana de Transporte El vehículo es destinado para transportar los cadáveres junto a los patólogos forenses Finalmente nos vamos a San Juan de la Maguana Donde el Comité Pro Construcción Carretera Cibao Sur Mostró algunos detalles a periodistas de Santiago en torno a la propuesta Y si colocamos a San Juan frente a todos los demás municipios Te das cuenta que en ningún lugar como San Juan no vas a encontrar más calles Más nombres de personas Más identidad con todos los que este maurillo Que las cosas buenas se hagan Aún me preguntan Y no habrá mucha desorientación Que capitamos por ahí y en el pasado también Que la historia no nos iba a perdonar Que estos pueblos pudieran estar divididos por tanto tiempo De una manera irracional Y mucha gente dice que por coa, que por para la casa Y todo eso Nosotros, nuestra empresa de ingeniería Hemos hecho un estudio Que determina el costo del transporte de cada vehículo Hemos hecho un estudio Que disparண Y todo ese de octobre Y todo eso Eseis Un estudio Y todo eso Além de Un estudio Real Un familiar Gracias por ver el video.